Bomberos de Nuevo León cuentan con tres unidades de emergencia más luego de recibirlas en donativo por parte de la empresa ferroviaria Kansas City. Hemos ya entregado siete camionetas al patronato de bomberos y hoy nos sentimos muy orgullosos de poder entregar tres en esta temporada. Oscar del Cueto, presidente ejecutivo de la empresa Kansas City, señaló que han trabajado muy de cerca con Alejandro Maiz, presidente del Patronato de Bomberos de Nuevo León, y se sienten orgullosos de patrocinar una labor tan loable con el Club Rotarios en beneficio de la comunidad. Además, anunciaron un programa de capacitación para el cual donaron becas para el cuerpo de rescate que les va a permitir capacitarse en materiales peligrosos. Durante el año 2022 va a becar a cinco elementos de los bomberos del estado de Nuevo León para que sean capacitados en diferentes centros de entrenamiento en los Estados Unidos. Las tres camionetas que se suman a la flotilla de bomberos anteriormente eran utilizadas por la empresa ferroviaria y junto con el Club Rotarios, las adecuaron para poder ser utilizadas en el combate a los incendios, ya que anualmente atienden más de 10.000 eventos. También dijo que entregaron guantes y otro tipo de equipos, como un carro tanque, que va a ayudar a combatir los incendios en las vías del ferrocarril. Los remolques están diseñados para operarse con agua y con espuma contra incendio. La característica peculiar de ellos es que pueden operarse con distintas líneas, ya sea conectados a un hidrante o conectados a una pipa o a un camión de bombero. En el evento estuvieron presentes Alejandro Maiz, presidente del Patronato de Bomberos de Nuevo León, así como Rogelio Carranza, presidente del Club Rotarios Metropolitano. Con imágenes de Roberto Elizondo, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.